Antes de comenzar este video quiero agradecer a mis amigos de Pixel Arc Cancun que me proporcionaron estas figuras de pixeles que están muy padres. Esta primero que están viendo es del emperador Freezer, además de que está autografiada por su actor de doblaje, mi amigo y maestro Gerardo Reyero. Y esta otra que es de Shingeki no Kyojin, como pueden ver acá están los mangas para que se vea más chévere. Y si ustedes quieren la suya propia pueden hacerlo bajo pedido, abajito en la descripción del video les voy a dejar los links para que se contacten con ellos. No se las pueden perder, están bastante, bastante chidas. Y díganles que van de parte de Hydespion, él las recomienda. ¿Qué onda carnalitos y gente de YouTube? Estamos de vuelta con otro videoblog. Yo sé, discúlpenme que últimamente no ha aparecido mucho el cuadro, pero es que ya saben, hemos estado muy ocupados con el Marvel's Spider-Man para PlayStation 4. Y pues fíjense que hace poquito vi que ya en Cartoon Network está pasando la segunda parte de Dragon Ball Super, que es después de la saga de Trunks. Ya están pasando nuevos episodios doblados a español latino, así que si ustedes son de los privilegiados que tienen cable, o son milloneras así como yo, pues no se lo pierdan. Porque seguramente les va a encantar escuchar de nuevo a Mario Castañeda, René García, Carlos II, Patricia Acevedo, entre otros personajes. Es un gran elenco. Entonces yo digo que la gran mayoría, o si no es que casi todos están ahí incluidos. Pero bueno, ese no es el punto. Lo que nos lleva a este video es que hasta hace unos días se liberaron nuevos personajes de la saga de Dragon Ball. Así que vamos a verlos. Ok, como ponen su pantalla, pues ya se liberaron 8 personajes descargables. Que uno es Goku. Uy, qué sorpresa. Pero no es en su paso normal. Lade, 17. Bardos. Vegito. También está Samas. Broly. Cooler. Y Vegeta. Uy, qué raro. Pero bueno. De hecho, fíjense que le atiné algunas predicciones. Si se fijan en el primer video que subí de Dragon Ball FighterZ, había dicho que iban a subir a Bellito, a Broly, a Cooler también. Y miren, no estaba del todo equivocado. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño video acerca de esto. Así que vamos a agarrarnos a Guerreros Descargables que acabo de comprar el Fire Pass. Así que vamos a ver quién nos tiene. Empezamos con 17. Después con Barjo. Y al final con Bellito. Dale, papu. Vamos a probarlos. Ya había probado si estaban ahí en el menú. Así que, pues, vamos a ver un poquito de variedad. Ok. Vamos a hacerlo en el Camino de la Serpiente en modo difícil. Para creer que aquí no nos rajamos. Pero bueno, antes de que esto pasara, pues obviamente estuve haciendo algunos combates de práctica. Para que no me vea tan, tan puser. Entonces, pues, vamos a darle. Entonces, de los ocho, creo que realmente me acomodé con ellos tres. Con 17, Bardock y Vegito. Con Cooler fue muy complicado eso. Porque tiene como que podres especiales que me gustan en las películas que han salido. Que solamente ha sido dos. Entonces, sí me costó. Con Cooler de realmente no. Sama está un poquito difícil. Broly no tanto. Pero siento que 17 es como que todavía más... Más este... Más activo. Así que se acopla mejor. En el estilo de batalla. Vale. Dale. Yes. Yes. Ah. Me entregué esto listo. No. Este Vegeta. Ahora sí. Ay, este porteo. Ay, este porteo. No. Ay. 10. Ahora sí, no sale. ¡Ah, no! No salió. Dale, 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 dale. Dale, que se calle, porteo. ¡Ahhh! ¡Odale! ¡Dale! ¡Que se calle un peor! ¡Ay! ¡No! ¡Dando al final! ¡Bácatelo! fast accuracy andele calles ää穆se p efforts andele noso contra kaile iies calles se que soy su padre Mal agresivo Andele, por fin No, 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 no No sé, soy muy guapo Ya, baby Cállese Y voy contra el cuñado y contra la hermana Está bien, está bien También tengo mi suposarilla en blue Dale pues Lo único error es que Bueno, es que 18 tiene el look de cuando empezó. Hubiera tenido, no sé, el de tal vez la saga de Buu, no sé. Porque 17 tiene la saga, tiene el hosti de Dragon Ball Super. ¡Cállese! Ay, me huyó por hablador. ¡Ora sí! ¡No puede ser, no! ¡No, no, 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 no! ¡Vaya, es un porteo! Bueno, me heces a mi familia. ¡No! ¡No! ¡Vámonos! ¡Venga papu! ¡Sí! Ven a ese cuñado para acá Cállese Uh oh Ay si me dio Ahora si Turno de Bellito Ay que pelón No Uy Venga venga 17 eres mi héroe papá Oh cállese No 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 ¿Cómo te vale? Ay 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 Venga venga bardo Vale 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 Uh oh ya valimos quieto Ah que caray Pero bueno No tenemos la ventaja mean he just not as good right yes cap venga le digo porque está en dificultad difícil le ataca chetón Ay, por cierto Les quiero presumir mi nueva cartera De Shinkai Kinokin Se ve muy, muy padre Estaba bonita Con las alas de reconocimiento Y vean Uy, no No, porque son mis tarjetas Y no, luego capaz de que me copien los números y no No, 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 yo digo que no Dale pues Venga, chiche puede Chiche puede Venga, 17 es el héroe en esta En este video Venga, venga Sale 17 Ay Ya te ha cajado 17 12 segundos después Me lleva la canción No No Chiche puede Chiche puede Ready Away ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, hijos de Cristo! ¡Ay, Ciso Golden Freezer! ¡Y me falló el Kino! ¡Otra vez, Bardock! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!